¿Qué pasó mis manes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a este vuestro canal de Twitch, a este vuestro canal de YouTube. ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Pues vamos a empezar la novela favorita, coño. Vamos a por este episodio número 20 con... El episodio número 20 de este modo carrera creo que lo voy a titular, triplete o me voy, porque estamos a mitad de temporada y se tiene que decidir Champions, Liga, Copa del Rey y todo. Y todo, así que tenemos que ir a por todas. Calentando para la intro, calentando para la intro, calentando para la intro, calentando para la intro, calentando para la intro. EA Sports, triplete o me voy. A punto de 4.000 personas en Twitch. Mucho Lirili, pero poco follow aquí. Mucho Lirili, pero poco follow. Venga, vamos a continuar que jugamos contra el Valencia, coño, mira, justo. Ha jugado el Real Madrid contra el Valencia hoy y nosotros en nuestro modo carrera jugador de FIFA vamos a jugar también contra la Gatusoneta. Padre nuestro que estás en los tiros santificados y a tu nombre de veganos otros tu gol santo. Amén. Vamos allá. Hostia, estoy probando un poquito de banda por aquí, eh. Mira cómo se ha metido Ansuay de delantero y yo un poquito de banda, eh. Que esto yo creo que me puede venir de puta madre. Para los pibitos de la grada. No sé ni si habrá llegado a la grada. Menuda puta mierda de disparo, la verdad. Vale, protejo la pelota. Y mira. Y mira. No me cogen. Hostia, es que mira la resistencia, pa, eh. Mira cómo ha bajado la resistencia solo con esta carrera ya. Mira qué centro. Joder. Me quedo enseguida sin resistencia. Nah, no llego ni de coña por este balón. Luego creo que tenemos que mirar bien lo de los puntos de habilidad. Porque perdemos... Perdemos mucha resistencia. Tenemos velocidad pero perdemos resistencia enseguida. No tenemos casi agilidad. Es fuera de juego. No celebréis, bobos. Es fuera de juego. No celebréis, bobos. Bobos, que sois bobos. Bobos. Bobos, eres bobo. Eres bobo. Ay, y encima desapareces. Es bobo y encima... Tiene trucos. Tiene trucos. Tiene hacks en la máquina. Ha hecho desaparecer al jugador. Otra vez el rillen de Iker Casillas por aquí. Me jodieron. Mira, mira, mira. Que esta no se la sabe nadie. Solo la ha hecho 400 millones de veces. Toma. Joder. Que pase más chungo que me había dado ahí. Nah, va a venir seguro. Vamos, yo no sé si... A ver, no sé. Te he dicho seguro porque sí, pero... ¿Qué penalti es este, por favor? ¿Qué penalti es este, por favor? Dalot, ¿qué has hecho? Árbitro, deja de inventarte penaltis, árbitro. Deja de inventarte penaltis, árbitro. La paras, Kruger. Nah, Kruger se tiró al suelo, chicos. Otro vendido. ¿Quién me acompaña? Si no me acompaña nadie. ¡Joder! ¡Otra vez, bufón! Nos va a ganar el violencia, gente. Un equipo que se llama violencia nos va a ganar. ¿Dónde está la ONU y... Y Estados Unidos cuando se le necesita? Para impartir libertad y paz. ¡Ay, que para dónde, Kruger! ¡Qué ha pitado! Bueno, me sacan del campo, eh. Me sacan del campo. ¿Qué cojones ha pitado este árbitro? ¡Está borracho! ¡Vamos, mi hombre, Kruger! ¿Cómo pasan los años, gente? Con lo que hemos sido, eh. Con lo que hemos sido nosotros en el Chelsea. Con lo que hemos sido nosotros en el Chelsea. Bueno. Bueno, esto ya es de coña. Esto ya es de coña. Esto ya es de coña. ¡Que corras un poco, Ansu! ¡Cojones! ¡Nada, me cago en la madre que me parió! ¡Qué disparos de mierda! Mira, cámbiame, Xavi. Cámbiame, cámbiame. Estos dos minutos no los quiero jugar ya. Estos dos minutos no los quiero jugar. Que leen por culo a estos dos minutos. A la que se lo coma el canterano este. Tenemos que retocar otra vez a nuestro jugador. Mira, es que estamos jugando con Ferran. Es que jugamos con 10 todos los partidos. Todos los partidos jugamos con 10. Tenemos 8 puntos aquí. Y me los metería puro físico, ¿sabes? Velocidad de reacción. Me lo meto. Me lo meto. Me lo meto. 91 de media. Seguimos igual. Pero yo creo que nos va a venir mejor tener esos atributos físicos antes que de regate. Porque luego al final de regate tampoco somos un jugador de pura samba como Neymar. Y de goles no somos pichichis todavía, ¿eh? Contra el Getafe. Contra el Getafe hay que ganar. Vamos allá. Por fin ha quitado Xavi a Ferran Torres y ha metido a Jadon Sancho. Empezamos a hacer cosas bien. Pater Nostri que está sin el chelo. Devuélvenos a Di Giorgio en este modo carrera y danos muchos goles. Golpo. Lo primero es lo primero, amigo. Primero los streamings de Samu Galicia y lo segundo ya... Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Que volvió la velocidad. Joan Luigi Buffoni e Iker Casillas. Tuvieron 17 hijos secretos y son los 17 porteros de este modo carrera que estamos jugando en la liga. ¡Párate esta! ¡Párate esta! Le pegué más duro que Padrastro Borracho. Ya está. El problema era el físico, gente. Hemos solucionado ese físico y ya hemos vuelto otra vez. Joder, la madre que me parió otra vez. Otra vez el portero este que me va a joder la tarde, ya verás. ¡Miren, miren, miren! ¡Otra vez! Por aquí. ¡Pum! Tenía que haber chutado antes. ¡Vale! Recuperamos. ¡Puf! Que me los voy a reventar todos. ¡Quita, coño! ¡Mira qué pase! ¡Dale tú! ¡Mano! Jugada ensayada. Jugada ensayada. Otro gol que voy a meter. Aumentando. Cifra goleadora que esto para el Balón de Oro va a ser de puta coña. Panenquita como siempre. Y portero que comió Galicia. ¡Comiste Galicia, perro! ¡Comiste Galicia! ¡Toma, toma! ¡Come Galicia! ¡Dámelo! ¿Y este backflip ahí de gratis? ¡Toma! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hack trick! Volvió el tiro del águila otra vez. ¡Hostia! Hemos resuelto este partido en 26 minutos. Pero voy a meter 17 goles si puedo. Son partidos para engordar estadísticas. Que luego jajajajalan gana el Balón de Oro. Y tengo que quedar otra vez Bota de Oro. ¿Sería súper épico? ¿Sería como nuestra vuelta ya definitiva el quedar...? ¡Eh! ¡Violencia! Espero la roja mínimo. Árbitro, estás a favor de la violencia, que lo sepas. Mira. Para los pibitos de la grada, que hoy no había mandado ningún balón. Ahí lo tenéis. Árbitro, pita al final o me voy. Toma. Mira. Buah, volvió el sexo al FC Barcelona, gente, ¿eh? Volvió el sexo al FC Barcelona. ¡Pum! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! Volvió el sexo. Sexo confirmado. ¡Hostia! La madre que me parió, ¿eh? ¡Qué pin, qué pan! Por aquí. Paredita. Centrito. Fíjate cómo hago el bote a Dredev, gente. Y cómo digo, a reventar. ¡Pum! Esto es un señor golazo. Esto es un señor golazo. Increíble. Cámbiame a mí también, que me da vergüenza ya seguir. He hecho cuatro goles. ¿Qué más quieres, Xavi? Yo creo que ya estamos pichichis otra vez, ¿eh? ¡Enorme! Entrenamiento, podemos entrenar, vale, perfecto Ahora miramos cómo va la lucha por el Pichichi Vamos a ver cómo nos quedamos también en la clasificación Posiciones, cómo estamos, terceros Estamos a 4 del Valencia Uy, estamos a 4 del Atlético de Madrid Y a, vamos, igualados con el Valencia Pero no ganan en gol, a verás Vamos a ver cómo estamos de estadística de futbolista Gente, le sacamos 3 goles Aguirre con dos partidos menos Estamos pichichis de la Liga Española Y yo creo que de cualquier liga porque vamos prácticamente a más de un gol por partido O sea, se puede venir botadero este año sencillamente Máximo goleador de la Liga Santander Goles 18, partidos 17 1,06 goles por partido Valoración de partidos 7,5 4 asistencias, pa Increíble Y mientras tanto Ferreira recibe el premio al jugador del mes de diciembre ¿Cómo te quedas? Equipo de Gala En Sevilla no me voy a molestar ni saber lo que tienen Y vamos a jugar ya este partido Venga, vamos a ser jugones y vamos a dar una asistencia en este partido Antes que nada Paternostri que estás en el cielo Santificado sea tu Giorgio Venga a nosotros tus goles Perdona nuestros fallos Porque son balones para los pibitos de la grada Amén Bendecidos todos Tú también, amigo Bendecido Toma ¡Eh! ¡Violencia! ¡Violencia, árbitro! Te estás cargando el fútbol ¡Oleo a que pase! ¡Uh! ¡Oleo a sexo se pase, eh! ¡Oleo a sexo! ¡Oleo a sexo se pase! ¡Mira! ¡Dime que volvió el tiro! ¡Bum! ¡Penal! Mejor todavía Mejor todavía Penalti Así me gusta, robando Solo Gobar Solo Gobar Y solo Panenquita Que nos vamos a funar Ya verás ¡Joder! Esto sí que es Panenca ¡Ay! Me lo jodieron Procedo a ¡Hola, hola! Soy Cresta el payaso, gente Soy Cresta el payaso Efectivamente Tiempo de peluca Volvió Crosty ¡Hostia! Voy a poner Voy a activar En los puntos del canal Voy a activar Crosty Galicia, eh Pues me la compré en Amazon Y salió barata No sé si creo que me costó 10 euros o por ahí Y para lo que la voy a usar Porque realmente soy gilipollas Pues me viene bastante barata Viva la tortilla Y viva el sexo Y el amor Y la paz en el mundo ¡Pum! No sé por qué lo celebra así Pero Toma Toma jugador completo Toma jugador completo Habéis visto la pared Tic-tac Desmarque Pum Ya está No me hace falta velocidad Porque ahora entiendo el juego Callando bocas Todos los que decían del Chelsea Todos los que decían el prime del Chelsea ¿Dónde están los del prime del Chelsea ahora mismo? Si voy pichichi de la liga Si voy pichichi de la liga Y no paro de hacer sexo en cada partido ¡Recuperad! Violencia Violencia por favor Partan una pierna o algo No nos pueden meter Que es el 88 No a la MUFA No a la MUFA Anule el MUFA por favor Gente del chat Anule el MUFA Anule el MUFA Que se viene Que lo está haciendo Sevilla ¡Oh Kruger! Gracias por la nueva liga La MUFA Gente Gracias por la nueva liga La MUFA Hostia chaval Mira que sube hasta su portero Buah pues como pillé el remate Desde aquí Miren Miren que golazo Joder Déjame ahora Árbitro Coño Y va a meter desde mi puta casa Os lo juro Pero bueno Hemos sacado Vedlo Dicen que nunca se rinden Me habría gustado verlo Aquí estamos Fíjate Tres puntitos Gol de Samu Galicia Y Panenka ha fallado Y peluca de Krasti Que nos ha tocado sacar Pero bueno Tres puntos A ver como va Ahora mismo ya la clasificación Semifinales De la Supercopa de España Contra el Real Madrid Gente Joder Estos si que son unas semifinales Gente Hostia la Supercopa No lo había contado como título Podemos hacer Como se llama Poker de títulos En vez de triplete Cuatro Cuatriplete Que cojones Me la pela Mira Figo Pancarta para mi Han sacado una pancarta de Figo Era Figo Quien coño era ese Padre nuestro Vestas en el cielo Santificado Si a tu número Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro Giorgio De cada día Nuestro gol Nuestro Contra el Real Madrid De Carleto Spaguetoli Oh Que paradón No Que me ha pitado Fuera de juego Tu puta madre Árbitro Digo Respecto Respect Respect A los árbitros Gente Nunca critiquéis a un árbitro Yo jamás lo haría Oye El árbitro Este es un poco Del Real Madrid Me parece a mi Kruger Coño Y asistencia Del zanahorio Yo me voy Del estadio Cámbiame Xavi Me voy No puedo jugar Con un zanahorio Al lado Este partido Lo voy a remontar yo Este partido Lo voy a remontar yo Pueden estar tranquilos De momento Los que han apostado Por mi en los puntos Pueden estar tranquilos Joder Que lento soy La madre que me parió O este chaval es muy joven O yo soy muy mayor ya Mira, mira, mira Duelo contra el zanahorio Duelo contra el zanahorio A la madre que me parió La di con la verga La di con la verga de mal Y me hice daño en el capullo Toma Buf Casi le mato la cabeza Ay, jirafa Ay, jirafa En España El nuevo capítulo De Last of Us Se emite a las 4 AM Confirma No Lo que te confirmo Es otro gol En contra del Real Madrid Amigo No, eso tampoco es falta ¿Verdad, árbitro? Eso tampoco es falta Me cago en la madre que me parió Mira Mira mi jugador Como está muerto ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de señorío Y de equipo! ¡Qué vergüenza de señorío Y de equipo el Real Madrid! Encima el zanahorio Tú, nos ha metido Pipi Calzar Largas Nos ha metido Teo No me jodas Mira mi jugador Ahí muerto, tío No lo ha parado el árbitro O sea, bueno Le voy a coger al árbitro Ahora me voy a cagar en su puta madre Mira ¡Árbitro! Eres un jodido sinvergüenza Un jodido sinvergüenza Te voy a esperar en el parking Y te voy a destrozar el coche, perro Te voy a esperar en el parking Y te voy a destrozar el coche, perro Sinvergüenza Sinvergüenza No creo Ficticios me mete y me voy Y me voy, tíos Las amenazas funcionan Me he cagado en el árbitro Y mira lo que ha pasado Panenka o no Es que Courtois me da mucho miedo Como portero, eh A tomar por culo Yolo Solo se vive una vez Coge la pelota Que lo remonto en 10 minutos esto Coge la pelota ¿Dónde vas, gilipollas? Bueno, un poquito de lululu No, tampoco lululu ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? Que te ha metido 4 el Real Madrid ¿Qué cojones estás celebrando así? La gano No la gano ¿Qué da la vuelta? ¿Qué da la vuelta? ¿Qué da la vuelta? No se bajen de este barco No se bajen de este barco Mira las pancartas de Figo Es que me parece acojonante, eh Me las están sacando a mí Las pancartas de Figo Tranquilos Tranquilos que queda la vuelta Y nos ha robado mucho este árbitro Nos ha robado mucho este árbitro Confíen A cuatro puntos Del Atlético de Madrid Con un partido menos Si ganamos este Nos vamos a quedar igualmente terceros Porque el Valencia nos tiene ganado El gol, la verás Mira a Vinicius bailando, tío Mira a Vinicius bailándonos FIFA, jódeme más Es el momento de sexo Es el momento de ser un puto toro De ser un puto animal El Villarreal va a pagar Literalmente los platos rotos De la goleada Que nos ha metido el Real Madrid Padre nuestro No nos abandones Otro partido Como sí que nos abandonaste Contra el Real Madrid, eh A ver si estás en este partido también Volvió Volvió la leyenda Volvió la leyenda Volvió la velocidad Rayo McQueen, papá Rayo McQueen, papá ¡Vale! Bien córner Volvió Rayo McQueen, eh Volvió Rayo McQueen Los retoques que le hemos pegado al jugador Nos han vuelto A llevar Donde estábamos todo bien Golazo, papá Mira ¿Puscas esto o no? ¿Puscas esto o no? Mira A tomar por culo ¿Y ese pase? ¿Habéis visto cómo ha ido? Mira Si no me dan los pases Ahí está No me jodas ¿Cómo puedo meter ese golazo y fallar ahora esto que es fácil? ¿Quién soy? Cristiano Ronaldo Rayo McQueen Rayo McQueen Volvió Rayo McQueen Vete a tomar por culo Lo de los porteros es de coña ya Es de coña, tío 17 paladones me hacen por partido Vete a tomar por culo Aquí, viendo los inventos de Ensu Fati ahora Toma Porque yo no sé qué hacer ya ¡Eh! Matanzu Nada, tampoco Hostia, que me he lesionado No creo que me haya lesionado, gente No creo que me haya lesionado ¿En qué momento me he lesionado? Mira qué asistencia Joder, meted uno, por favor Nada, que este portero La madre que me parió Es que me voy a cagar en todo Se me fue la cruz, gente ¡Resucitamos! Hemos resucitado Me tomé una bichola mágica De bola de dragón Me tomé una bichola mágica Como Krilin Hostia, no creo No creo, tíos No creo que seamos tan desgraciados No creo, tío No creo, no creo, no creo Cuando te pierdas en la oscuridad Busca la luz Tenemos que encontrar nuestra luz Porque hay mucha oscuridad Ahora mismo en el fútbol de Barcelona ¡Joder! ¡Qué empate de mierda, tíos! Nos va a costar muchísimo la liga Nos va a costar muchísimo la liga Contra el Girona Contra el Girona Tenemos que ganar Porque si no Estamos en la mierda Como no ganemos, eh Hay que ganar al Girona Sí o sí Vamos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificados Y a tu número Venga a nosotros Tu título de liga, por favor Va a estar muy complicado Va a estar muy complicado Pero por lo menos Hay que ganar la liga, tíos La liga como mínimo Mira que pases Ni la he pedido, eh Y ya están dando esas mierdas Venga Que soy Rayo McQueen otra vez Hemos vuelto Hemos vuelto Estamos en el prime, tíos Pero estamos tirando de 10 muertos Estamos otra vez en prime Pero estamos tirando de 10 muertazos En el Fútbol Club Barcelona, eh Si gano esta liga con el Barça La voy a ganar yo solo Si gano la Champions La voy a ganar yo solo Si gano la Supercopa La voy a ganar yo solo No puedo hacer más 21 goles en 20 partidos No tiene absolutamente ningún tipo de sentido Lo que estoy haciendo en esta resurrección En el FC Barcelona Pero estoy rodeado de muertos Nada, ni una ha entrado ¿Os habéis dado cuenta? Mira, todos así Se quedan así todos Como gilipollas, mirando como mueven la pelota Sí, mira Samu Galicia y Kruger, no hace falta nada más Esos dos y nueve más En el campo Chao, Colpo Bueno, ni Kruger Ni Kruger Ni Kruger, chicos Como en el Manchester United, estamos igual Estamos igual que en el Manchester United Mufadísimos La madre que os parió La madre que os parió ¡Ay, joder! Otra vez Buffon Otra vez Buffon Todos los porteros son Buffon Todos los putos porteros son hijos secretos de Luigi Buffon y Casillas ¡Penal! ¡Jodete! ¡Buff! Panenca o no Panenca o no, gente Sin miedo al éxito Minuto 72 Minuto 72 No me voy a tiltear No me voy a tiltear No me voy a tiltear Soy un ganador ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que casi parto el palo de atrás Minuto 81 Estoy que no puedo con los huevos No puedo con los huevos Y cuidado la contra del Girona encima No me la creo No puede ser No puede ser Como nos metan gol, tíos No puede ser ¡Toma, Ansu! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Mamen! 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 Hay equipo, gente Hay esperanza Hay paz y amor en esta vida Gracias, Dios ¡Madre mía! ¡Tú qué tres puntos hemos sacado de aquí! Lo que hemos sufrido como perros Y menos 15 otra vez Menos 15 para Xavi No somos titulares para Xavi Estamos teniendo que demostrar todo el rato para Xavi Vuelta a la Supercopa Vuelta a la Supercopa ¡Ah, no! No, es la Copa de España La Copa del Rey No la Supercopa Vale, 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 vale Espérate porque tenemos un punto de habilidad todavía Que no hemos gastado 104 de finalización y me la pela Y un poquito más de cabeza Contra el Getafe El Getafe tiene equipazo, eh Os juro por Dios Que no Os juro por Dios Que no No estoy en traspaso, eh No soy en transferibles Ha venido el Chelsea Me ha visto en mi prime el Chelsea Y quiere recordar viejos tiempos el Chelsea, eh Quiere recordar viejos tiempos Porque me ha visto que estoy en mi prime otra vez Que soy un jugador mucho más adulto Mucho más maduro mentalmente Y ha dicho Este hombre tiene que volver otra vez a Stamford Bridge Donde fue feliz Tiene que dejar ese equipo El FC Barcelona Y venir a luchar por la Premier Gente del chat ¿Qué opináis? Voy a meter el chat, eh Para que se vea vuestra opinión también luego en YouTube Gente del chat Ahí estáis abajo Os voy a dejar a solas Poned Poned todo lo que penséis ahí abajo Me voy a quitar la cámara Y os voy a poner música de suspense Solo os digo una cosa Vamos a esperar Vamos a esperar Y vamos a hacer esto Un simple guiño Contra el Getafe Vamos a jugar contra el Getafe La Copa del Rey Para los pibitos de la grada Que me están apoyando en esta decisión Mira el pelito azul como nos queda, papá Mira cómo vemos el fútbol ahora Mira qué asistencia hemos dado ¡Vamos! Qué golazo Buena, trincao Cómo vemos el fútbol ahora ¡Árbitro! Te estás cargando el partido, árbitro Te lo estás cargando tú solo el partido Tú solito te estás cargando el partido Sin vergüenza Qué sin vergüenza el árbitro, eh Mirad Confío, confío en Kruger ¡Ay, Kruger! Te mataron, amigo ¿Queréis que sea chupón en este partido? Nos ponemos chupones No, es broma, es broma Es broma, es broma Trincao Otra asistencia ¡Otra asistencia! ¿Creéis que me está Me está costando no pasarse a un equipo Que es de azul Por lo que estoy haciendo Y por lo que puede que pase En este modo carrera Fuimos muy felices en el Chelsea Ahí empezó todo Y puede terminar ahí también Pero prefiero saber Que no he ganado nada Antes de irme, ¿sabes? Cuidado Cuidado Bien pitado el final Árbitro Dentro de nuestro área Bien pitado el final Onana con 85 Pulisic con 84 Luca Romero 86 Lautaro 85 Volvería a coincidir con Lautaro Que coincidí con él en el Real Madrid Evanison 85 Evanison 85 Dane Scarlett con 85 85 Traoré Morera 85 El peluca, tío Volveríamos a jugar con el peluca otra vez Guler 86 Fede Valverde con 90 Alejandro Valde como lateral izquierdo Con 85 Lucas Hernández 85 Con AT 88 Bremer 87 Saliva 90 De central Rhys James 88 Y ya No tiene más el Chelsea, ¿eh? Va a cuarto, gente A cuatro puntos del City Que el City El perro del City Sigue ahí Prefiero Prefiero esperar A ver cómo termina Esta temporada en el Barça, ¿eh? Copa de España Contra Osasuna Después de quedarme Después de quedarme Y no irme Me sacan como suplente, gente No sabemos si vamos a perder la Liga o no En Champions seguimos vivos Nos toca contra el Olympique de Marsella Tenemos que remontar la vuelta de la Supercopa Contra el Real Madrid Si me parece que hay vuelta Porque eran semifinales Que irme otra vez a Inglaterra Habiendo solo jugado media temporada en el Barça Cuando estoy recuperando mi nivel aquí Si me dices que en el Barça me está yendo de pena Pero es que no estamos mal en el Barça Estamos luchando por cosas Estamos vivos en todas las competiciones ahora mismo ¡Joder! Eso tampoco Esa hostia nada Obviamente en la Liga No me tratan como estrella, ¿eh? Hombre, si viene el Real Valladolid Me voy al Real Valladolid de una Que igual quedándome en la Liga Puedo estar más cerca De fichar por el Real Valladolid, ¿eh? Me gustaría retirarme O en Newwells O en el Real Valladolid Somos el sexo, chicos ¡Bruh, lul, 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 lul Estoy en mi prime No quiero moverme de equipo Mientras esté en mi prime Ya cometí el error en el Chelsea Yéndome al City En mi prime Mientras siga el mi prime Y no esté hacia abajo Tiene que continuar la racha Mira, mira, mira Y estamos volviendo a nuestro prime Con velocidad, tal Dos goles, chicos De pura velocidad, Rayo McQueen Cachao, es que no se puede Estamos en el prime Estamos en el prime, gente No me voy a mover estando en el prime Hemos vuelto, nos ha costado mucho volver Después del paso estando fuera de forma Del Real Madrid Después de dos temporadas o tres nefastas El paso por el Manchester United Carrileando a esos 10 muertos Y ahora por fin estoy en un equipo En el que estoy marcando goles Puedo ser bota de oro de Europa Puedo ganar Champions, puedo ganar Liga Puedo ganar Copa, puedo ganar Supercopa Que me puedo marcar un sextete con el FC Barcelona, ¿sabes? ¡Vamos, coño! Máximo goleadores de la Copa del Rey Vinicius con tres goles Y yo dos goles Hay que cambiar esto Me lo he tomado personalmente Como Michael Jordan Padre nuestro, estás en los santificados Santificados, santificados, santificados Venga, pero seros tú Bendecidos Un minuto han tardado en hacerme una entrada, ¿eh? Nah, de locos De locos Mira que pared Mira que pared Y qué velocidad Estamos en el prime otra vez Te gano, te gano, te gano ¡Boh! ¡Buff! ¿Cómo iba esa ya? ¿Cómo iba nuestro tiro del águila? Había que intentarlo Voy a hacer un hat-trick ¡Qué buena Kruger! Joder, la madre que me parió Venga, va, 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 va No nos tilteamos Para los pibitos de la grada Que no habían bandado ningún Baloncito todavía en este partido Ahí lo tenéis A partir de ahora todos ya por la escuadra Calma que estoy yo aquí Me gustaría ganar a Libertadores Antes de retirarme Pero me tiene que llegar una oferta Si no me llega oferta Yo no puedo ofrecerme tampoco a Boca Que es uno de los fallos Que tiene FIFA Para el lobby Les dije hat-trick Y nadie confiaban Para el lobby la real sociedad Y para el lobby Yo que tengo fiesta de cumpleaños ahora Con unas cuantas chavalitas Ahí en mi VIP Nos vamos recogiendo ya este partido Que ya hemos hecho todo Tres goles Y los que se vienen esta noche también Esto es real Me voy del partido con Con uno, tres ¿Qué hago? Eliminados de la Copa del Rey Eliminados de la Copa del Rey Adiós triplete ya Adiós triplete Me llevo el balón Y pierdo la Copa del Rey Eliminados de la Copa del Rey Se me ha quedado una cara de gilipollas Que es la que tengo siempre Pero más todavía Y mientras tanto juegan Recibo el premio al jugador del mes de enero Vamos pichichis Marcando hack-tricks en cada partido Pero a nosotros no nos lo darán nunca No sé por qué Voy a volver al pelo teñido A los Super Saiyan Me lo voy a quitar azul Se acabó el guiño al Chelsea Y voy a volver otra vez al pelo teñido No broma, empecé con este en Europa Ocho clubes Dos títulos de liga Tres copas nacionales Unas copas continentales Sueldo actual 575.000 euros por semana Valor de mercado 147 Mira, solo hemos ganado Cuatro jugadores del mes Y tres equipos de la semana Jugador del año ninguno Ninguno 395 partidos jugados 314 goles No nos han dado ningún balón de oro Cuatro veces hombre del partido Diez equipo de la semana Y dos veces jugador del mes En Argentina sí que me valoraban Vamos contra Asuna Otro hacktrick Gente, me hago otro hacktrick Dos hacktricks seguidos Que no tenga ningún puto tipo de sentido Seis goles en dos partidos ¡Mano! Mano clarísima, vamos La he visto yo desde aquí Las manos para mear, crack Y menos protestar Parenquita ya no Que estoy fallando mucho ya Volvió el pelo rubio Gente, volvió el Super Saiyan Toma asistencia Asistencia, chicos Gol y asistencia Estos son números de balón de oro A mí no me jodáis Como no gana este año Balón de oro Me desinstalo este puto juego De mierda Prime Esto es prime, eh Esto es prime Mira, 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 mira Mira Esto es prime, gente Esto es nuestro prime Esto es nuestro prime Somos un delanterazo Completísimo Jugamos la pelota Tenemos velocidad Tenemos regate Tenemos disparo lejano Letales de cabeza también Tenemos todo, gente Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Hack trick Y asistencia Se acabó En 10 minutos pido cambio No sea que me pase lo mismo Que en la copa del rey Salí de mi casa Tomando café No, 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 no Porque Yo no tomo nada Tampoco marihuana Yo lo que quiero Son las tetas de tu hermana Y ya está Tío, quiero que me lleven A la velada con Digref, tío No sé por qué Pero tiene como una cara Que me apetece Pelear contra ella, eh Nada en contra de Digref A mí tampoco veo Lo que hace La verdad Pero, joder Mataría por ir a la velada, tío Con Jägger no sé si me atrevería Porque está muy loco el cabrón Pero un Digref O un virus O alguno de estos Dádmelos Dádmelos Que voy yo solo Dádmelos yo solo Contra ellos ¡Boo! Palicia No me jodas Somos Prime Somos puto Prime Somos una bestia ¡Blu, blu, blu! Del gol, chicos Hemos vuelto al Prime Cuatro goles Una asistencia en este partido Voy a pedir cambio Seguro que este partido termina ahora 5-6 Ya verás ¡Ah! Que pase de mierda Perdón Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Blu, blu, blu! Ya está Ya está Ya está 5 goles Repoker Creo que nunca había metido 5 goles en un partido, gente Prime Prime Esto es Prime Esto es Prime Esto es Prime Y no lo del Chelsea No lo del Chelsea Que allí era un joven Que solo tenía velocidad Esto es Prime Entiendo el fútbol Hago jugar a mis compañeros Y encima meto 5 goles ¿Qué más queréis? Opinión de la Champions League Octavos de final Olympique de Marsella La temporada pasada En el Manchester United Caímos en octavos de final Este año Quiero ganar la Champions League Chicos Sería mi segunda Champions League Partido muy importante para Galicia ¿Eh? Competición Complicada para Samu Galicia Competición que siempre se le ha tragantado A Samu Galicia Tiene una que la ganó con el Real Madrid Pero esta vez quiere hacer historia Y llevar al Barça a lo más alto otra vez Sueña con la final Levantando hacia el cielo La Copa de Europa La orejona Con el FC Barcelona Y ganando la Eurocopa Este año también con España Veremos ¿Qué pasa? Antes Faneador Juani Bienvenidos Franchu Bienvenido también Muchas gracias por los tres follows Amigos Marsella Olympique de Marsella Ahí tenemos el tifo que solo hacen a Snoop Dogg Y Samu Galicia que sale A tener una valoración de partido potenciada en nueve Padre nuestro Estoy tras a los cielos Santificado O sea No vale de nada regresar Porque esto es fútbol Papá Y en el fútbol ganan los mejores Y yo soy de los mejores Capitán ya de este fútbol Club Barcelona O me voy Cuidado Cuidado Mucho sexo Mucho sexo por aquí Se revuelve Intenta desmarcarse Para hacer su tiro del águila Está desmarcado Pero no le ve Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Uy madre mía Cómo ha salido Ronaldinho A tapar ese Ese disparo de Samu Galicia Sí Uy qué velocidad No ¿Qué hiciste cabrón? ¿Qué hiciste cabrón? Con la de vaselina Es que me has metido 40.000 veces ¿Qué has hecho cabrón? Giorgio en este equipo Me voy gente Giorgio en este equipo Me voy ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Para regalarla luego así? ¿Qué hacéis? Oye Militao es el segundo penalti que hace Hemos fichado a un tío del Real Madrid Por favor Es que no lo ve Xavi esto Es el segundo penalti que hace Militao en este partido No lo ve No lo ve Xavi De verdad Que este tío es del Real Madrid Ah que me han cambiado Que encima me han cambiado 2-2 De puta madre Buen cambio Xavi Ves cosas que yo no veo Ves cosas que yo no veo Y me callo Uh Siguiente partido contra el Valencia Ahí podemos pellizcar Podemos pellizcar liga ahí Vamos a jugar partido La Champions Predicción Tiro esa portería Dispara tres veces a portería De locos Padre nuestro que estás en los cielos Rezo al dios del fútbol que soy yo mismo Toma Ferran Ferran Hazlo Si Asistencia coño Que asistencia más buena en Champions Coño Venga va Hay que remontar esto 3-2 Marcador global Dale Ferran Vamos Hostia Ferran Que cojones te ha pasado Se le ha reencarnado Zlatan Ibrahimovic a Ferran Le ha puesto por donde las arañas Hacen el delicioso Salí pa' tu casa Tomiando café Viste marihuana Yo no sé por qué Yo no fumo nada Tampoco marihuana Yo lo que quiero Son la teta de tu hermana Gol de Ronaldinho Gente Murió el fútbol Cuidadito porque se viene Arriba el Olympique de Marsella Anulad Mufa Gente ¿Habéis anulado Mufa o no? Ahora o nunca Ahora o nunca Sentenciado este partido ya Sentenciado Gracias a quien anuló la Mufa Gente Ya estamos Mira que asistencia Vamos A tomar por culo A tomar por culo Golazo No fue asistencia Pero fue golazo También igualmente Al carrera del Olympique de Marsella 4-1 Gente La Champions este año va a ser nuestra Tengo cero dudas Si ganamos este partido Somos líderes Si ganamos el partido Contra el Valencia Somos líderes Si ganamos el partido Contra el Valencia Somos líderes Hay que darle A ver si Cada año el FIFA Eso estaría guapo En un modo Carrera extremo Un modo carrera extremo Que fuese jugar Cada año En una liga Y en esa liga Ganar todo Sería un modo Carrera extremo De puta madre Venga va Si ganamos esto Somos líderes Menos rezos Más goles Esa es mi opinión hoy Sin piedad 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 ¡No me jodas! ¿Cómo puedo fallar eso, tíos? A medio metro de la portería y la tiro fuera. ¿Quién soy? Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estaba oliendo la sangre ahí? ¿Cómo estaba oliendo la sangre, os lo juro? No puede ser. Kruger. ¡Kruger de mi vida, gente! Muchas gracias, Caleb y Seilor por ese follow. ¿Penal de qué? Tío, nos están jodiendo la liga. Nos están jodiendo la liga. Eres un sinvergüenza, árbitro. Eres un puto sinvergüenza. ¡Kruger! ¡Qué sinvergüenza al árbitro! Nos están robando la liga, tíos. Nos están robando la liga y vosotros están tranquilos. No me lo creo. ¡Qué injusto es el fútbol! ¡Qué injusto es el fútbol! ¡Qué injusto es el fútbol! Pero... ¡Me cago en la madre! ¡Qué me parió! ¿Habéis visto qué hostia me ha dado? De la hostia que le he dado al mando, se ha quitado el pause, oye. No nos tilteamos No nos tilteamos No es adiós a la liga No es un adiós a la liga Queda mucho por delante Queda mucho por delante Hoy era un paso Importante para ganar a la liga Pero no el último paso Hostia, Slavi del Real Madrid lleva 14 goles Slavi es buenísimo 31 goles, le sacamos 10 Con 3 partidos menos a Guidi A Guidi Calendario Contra quien nos ha tocado en Champions El Celtic Está hechísimo Está hechísimo, gente No nos queda nada Nos queda mayo Abril Y se acabó la temporada Y se acabó la temporada Nos queda poquísimo de temporada ya Mira cómo estamos Terceros Terceros Si hubiésemos ganado seríamos líderes Si ganamos Liga y Champions Este año con el FC Barcelona Las dos Continuamos Porque es que estamos en nuestro prime Este es nuestro prime, gente Este es nuestro prime No podemos estar mejor Somos mejor jugadores que el del Chelsea Pero no está acompañando el equipo La liga española es muy Muy jodida Muy jodida Es como la premier Pero no sé Es como un poquito menos La liga española No sé por qué Si no gano Liga y Champions Igual es momento de irme a Alemania O irme a Italia Tener dos temporadas buenas allí Y ya irnos a Europa Porque es acojonante Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle al like Suscribiros Y muchas gracias Por todo el apoyo que me dais Y en cuanto termine este episodio Estoy en directo en Twitch Así que venga Corre Te estoy poniendo por el chat ahora Los enlaces Vente echando hostias Porque vamos a jugarlo en Twitch Ahora la siguiente parte ¿Vale? Chao chao Muchas gracias a todos Adiós Adiós